yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si hoy subí a cuatro salas de máquina y es que ya las tres salas de máquina ya me estaba como aburriendo y las batallas ahí son muy reñidas al menos acá es como más sencillo gente así que ayer en la tarde me puse a jugar casi toda la tarde en cuatro salas de máquina y pude sacar mi deducción de los consejos para cuatro salas de máquina vean entre con 105 160 fichas necesitan 158 fichas para poder entrar desbloquear el cañón boom desbloquear la salud de las tropas y desbloquear el escudo aéreo en primer lugar lo que yo les recomiendo que antes de entrar junten las 158 fichas y un millón 500 de fichas de mejora para que así no no se les vaya a ser tan complicado entrar y luchar contra los que ya estén ahí porque si no se les va a hacer un embolante y no van a querer estar en esa situación gente segundo consejo sería desbloquear el escudo aéreo porque es que cuando vamos a traer en una cuando uno desbloquea el escudo aéreo evita que le tienen una sala de máquina máquina con artillería o con bombardeo eso sí hay gente que que tiene uff estaba un poquito complicado hay gente que tiene prototipos pero no no es recomendable no es recomendable y también hay gente que puede tener bombardeo pero eso no no influye tanto y gastan energía de cañonera en eso vamos a chutear aquí el termotanque voy a bajarme lo voy a bajarme lo mejor vean que no 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 es que tenga mucha vida el termotanque mi gente no es que tenga mucha vida el termotanque uff prácticamente no no le estamos bajando el diseño no le llevamos una pequeña ventaja voy a chutear aquí y es que nosotros no no tenemos los lanzacohetes porque es que no acabamos de entrar ayer y los lanzacohetes uff molestan bastante gente los lanzacohetes aquí son como una regla seguir gente vamos a ver si el rival también nos logra tumbar todas las salas de máquina porque es que uff este diseño que se abancó aquí estuvo bastante potente gente y es que si tuviera la habilidad de la de la bebida energética que es la que yo uso comúnmente para terminarlo los ataques no me fuese pasado lo que me pasó y es que miren este rival ya va avanzado tiene ya los amarillos que aunque uno no crea los naranjas que aunque uno no crea esos helicópteros molestan bastante recomendación con bullying usar aquí la habilidad de la bebida energética para poder rematar en el último ataque voy a usar esta combinación y bueno vamos con el siguiente usar fumatones si no tienen los antorcheros y es que ya yo quiero llegar a los antorcheros rápido porque es que con atacando con los antorcheros los ataques van a ser seguro de que vamos a poder derrumbar todo y vamos a avanzar más rápido cuarto consejo intentar colocar los bonos al máximo estos pequeños bonos colocarlos al máximo eso les da vida a veces el de salud de las estructuras le da vida a nuestra sala de máquina y evita que nos los tumben con los bombardeos gente y es que desbloquear la capital a ver par fue un mal gasto de ficha porque por ahora ni la he tocado gente y veo a todos utilizando este diseño y este que prototipo habrá reclamado este bajó enseguida este bajó vamos a chutear aquí uff y este diseño está bastante favorable para él bueno vamos a rematarle la primera sala de máquina y es que estoy intentando conseguir fichas rápido para agarrar los antorcheros o bombardeo rápido y es que acaban aquí sería bueno para revivir una cantidad de tropas bestial y seguir con el ataque pero bueno que se puede hacer estamos en las que estamos porque estamos porque queremos estar en donde estamos y uff ya bullet recuperó toda su vida y vamos con el quinto consejo no usar la capitana baspar mejor utilizar a bullet utilizar la capitana baspar ahora mismo no es favorable gente no es favorable utilizar a la capitana porque es que qué pasa no chabón qué pasa con la capitana que no tiene tanta vida y no vamos a poder dirigir nuestros ataques de buena manera menos bullet tiene una vida bestial abismal y nuestros ataques van a salir más seguros más precisos y más concisos vean que ahora mismo estoy sufriendo con el tema de los lanzacohetes pero qué se puede hacer si perdemos perdemos si ganamos ganamos de todas maneras yo voy a subir mi video normalmente que en todas las partidas no se gana voy a retirarnos 6 no bajar en el árbol geneológico no bajar en el árbol tecnológico hasta tener los antorcheros eso es un consejo bastante eficaz gente bastante bastante potente porque es que si nosotros bajamos eh gastamos muchas fichas y no vamos a poder llegar rápido hasta donde queremos llegar que es desbloquear a los antorcheros créanme que una vez desbloqueamos los antorcheros nuestros sufrimientos se van a acabar eh voy a hacer un cambio en mi base hice un pequeño ajuste en mi diseño pero no lo estamos abarcando bien porque es que ese diseño que está usando la gente ahora es el diseño que está de moda y es el que está pegando duro por decirlo de esa forma este tiene la diseño bastante eh desunido pero ya ya sé ya sé cómo lo voy a atacar vamos hasta el fondo primero lancé los matones para que coman minas y el último consejo y después que se acabe este ataque ya finalizaremos que es el de el escudo aéreo tengan mucho cuidado con el escudo aéreo gente porque es que la mayoría de las veces que utilizamos el escudo aéreo la mayoría de las veces que utilizamos el escudo aéreo dejamos una pequeña partecita de de las tropas de la sala de máquina afuera del escudo aéreo y entonces cuando lo dejamos afuera nos pueden dar bombardeo y eso y eso no lo queremos porque prácticamente para el para el obtuvimos el escudo aéreo para que no nos dispararan bombardeo gente así que tengan mucho cuidado con eso ahorita les voy a mostrar la forma incorrecta de colocar el escudo aéreo bueno ya vamos por la última sala de máquina una así que una y una 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 y otra una 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 No gente, lo tengo que buscar para avanzar rápido Para obtener las cosas que Nos están molestando Y es que miren, mucha gente los deja así De esta forma Y de esta forma te pueden pegar allá en toda la esquina Gente Te pueden pegar en toda la esquina Ahora mismo no les puedo decir Que un diseño Porque es que no tengo un diseño favorable Y ahora voy a dar los saludos Un saludo para Ismael Díaz Un saludo para Ñigo XL Fortnite Un saludo para Ander Lara Y voy a ir a mostrar los comentarios gente Y aquí estamos gente Si quieren aparecer en mi próximo video En su comentario Dejemos Un comentario Hoy y mañana Seguro los estaré saludando gente Y como digo siempre Como comenzamos Terminamos Y ahora vamos a ver Y ya está No No